...y no pretendían mejorar la escuela pública y que deberán tener su espacio, pero que con demasiada... ...y habéis hecho posible lo que supone MEP para la educación en toda España. La mejor GAMEP adelante y este concurso de buenas prácticas en concreto. Tiene la palabra don Albert Soria Casas, director de la... ...consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y recoge... ...doña María Dolores, delegado. Me encuentro muy satisfecho. Muy satisfechos por los premios que dan a la enseñanza pública... ...y en particular a los premios que dan a los centros de Castilla y León. Porque ellos visualizan una realidad de la educación de nuestra comunidad. Educación de calidad, educación de buenas prácticas... ...que se reconocen hoy, aquí y ante todos ustedes y por los resultados que tenemos. Los valores, la actitud ante la vida, el sentido crítico, la capacidad de pensar por sí mismo... ...de los discípulos son realmente un elemento esencial en el fermento de una sociedad sana... ...y de una sociedad que progresa. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida... ...y sobre todo cuanto más lejos estamos en nuestra experiencia vital de nuestra etapa escolar... ...hemos tenido un momento de reflexión en el que nos hemos dado cuenta... ...de que ha habido un maestro que ha conformado decisivamente... ...lo que luego hemos llegado a ser en la vida. Gracias por ver el video.